Para no acabar la semana con un sabor de boca tan amargo como el que me dejó la cumbre escarlata os traigo un nuevo vídeo de la sección sofá y manta y es que vi en casa la familia Belier, una comedia francesa dirigida por Eric Lartigot que tenía muchas ganas de ver desde hace un tiempo la verdad es que no me decepcionó la narración es un poco peculiar porque cuenta la historia de una familia en la que todos son sordos menos la hija mayor que es adolescente y se llama Paula vemos toda la historia a través de los ojos de esta chica que tiene una situación un poco especial porque pensarlo un poco toda tu familia es sorda, te comunicas con ellos con el lenguaje de signos que has aprendido con ellos pero el resto del mundo se comunica contigo de la manera normal con lo cual hay escenas muy curiosas porque te muestra una rutina que es muy especial porque hay un silencio total en la casa, se comunican mediante el lenguaje de signos y ella es totalmente capaz de oír con lo cual es una situación peculiar que llama mucho la atención la verdad es que está muy bien ver este tipo de situaciones en comedias modernas que sean un poco diferentes no voy a hacer una comparación de calidad porque me parece que la comparación que voy a hacer es mucho mejor que la familia Belier pero tiene unos tintes parecidos a Intocable no lo voy a comparar porque Intocable me parece un peliculón no sé a vosotros pero para mí lo es lo comparo por el tema de las discapacidades en la familia Belier uno de los mensajes subliminales que quiere mandarte es que las personas que son sordas no son discapacitadas es una condición que les identifica pero no tienen ningún problema para desempeñar su vida como cualquier otra persona, trabajar, estudiar, hacer lo que quieran para convencer un poco a la gente de que los sordos no son discapacitados simplemente son sordos y ya está como una condición como de que es bajito o yo qué sé, cualquier cosa lo que desarrolla la historia en la película es que Paula en el instituto descubre su afición por cantar y descubre su talento gracias al profesor del coro del instituto y ahí pues bueno se van desarrollando una serie de circunstancias que no os voy a contar porque sin entonces os contaría la peli y no quiero mis impresiones la película me ha gustado, tiene situaciones bastante absurdas, surrealistas a veces de vergüenza ajena y un poco sorprendentes por eso que os digo ponerte en la piel de esta chica de tener una familia con la que tienes que comunicarte mediante un lenguaje de signos que no te oyen, no te escuchan pues es complicado y es un poco una metáfora de la situación que vive ella fuera de la casa con su afición por cantar y en fin, no os voy a contar nada más es una película totalmente recomendable me gustó bastante si tuviera que ponerle nota le pondría un chase creo que está bastante bien tiene un final súper emotivo y una secuencia que a mí me dejó simplemente con la boca abierta si la vais a ver me lo contáis aquí en los comentarios porque es que ese final de verdad me dejó y dije bueno pues ya está ¿no? porque lo que había sido una comedia original digamos pero que no se salía de lo habitual se convierte al final en una película que la verdad es que recomiendo y sobre todo por ese final tan épico la verdad es que chafó por esa secuencia porque es brutal así que nada os recomiendo que la vayáis en casa o la consigáis en DVD o como queráis porque merece la pena es una comedia muy ligerita para ver en casa que está muy bien y me sorprendió sé que a los franceses se les da muy bien hacer comedias y sobre todo comedias originales esta también me pareció bastante buena creo que merece que le echéis un ojo si os apetece una comedia que esté bien y nada más os puedo decir yo la recomiendo tengo una noticia para la semana que viene porque ya me han confirmado que voy a ver Hotel Transilvania 2 tengo unas ganas de verla impresionantes si lleváis viéndome un tiempo sabéis que el cine de animación es uno de mis géneros favoritos y creo que esta segunda parte de Hotel Transilvania va a ser mejor que la primera creo luego a lo mejor me toque tragar mis palabras pero... es lo que creo así que la semana que viene seguramente el jueves tendréis vídeo de crítica de Hotel Transilvania 2 si te ha gustado el vídeo denme un like si te ha gustado mucho suscríbete porque la semana que viene tenemos más vídeos de crítica de estrenos y muchísimas gracias por estar ahí por ver el vídeo gracias por vuestros comentarios de verdad que me animáis un montón a seguir haciendo estos vídeos un millón de gracias cuidaros mucho que paséis un fin de semana genial y que disfrutéis del fin chao y por si alguno se pregunta qué es lo que me he puesto en el móvil después de haberme quitado ese póster de Crimson Peak con mucho dolor he decidido poner de fondo a mi película favorita porque es que nunca me defrauda y siempre voy a estar ahí y qué voluntad es y qué precioso es el póster chau 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 chau